¡Hagamos memoria! Expediente Uribe, una producción de Telesur. De lejos, Álvaro Uribe ha sido uno de los personajes más tenebrosos que ha existido en todo nuestro continente. Este jueves 12 de junio, a las 10 y 30 de la noche. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. ¡Hagamos memoria! ¡Hagamos memoria!